Así es, bueno, también tenemos a Pablo Martínez, me indica si tenemos a Pablo Martínez, porque tiene también, respecto a este mismo tema, qué está opinando la población hondureña en cuanto precisamente al precio de la canasta básica. Ya hablábamos con Samuel Cuello, nos daba impresiones sobre lo que opina la población en San Pedro Azul en cuanto a los combustibles, pero qué pasa también con el aumento de la canasta básica. Pablo Martínez con usted. Hace buenos días, compañeras y a todos los televidentes. Entonces, efectivamente, semana con semana el precio tanto de los combustibles como de algunos servicios, incluso productos, van hacia arriba y eso es un efecto sin duda alguna que impacta en la economía de aquellos consumidores finales que semana a semana llevan un sustento hacia sus casas. Vamos a conocer realmente la opinión y aquí de los comerciantes también independientes que no están, digamos, en algún mercado, sino que de igual manera se ubican en algunas colonias muy populosas aquí en la capital. Para ello nos acompaña doña Gloria Canales, porque pues ella es muy conocida en este sector, mucha clientela tiene, por supuesto, a diario. No obstante, también ella pues nos asegura que hay muchos productos, en el caso de las verduras importantísimos para la canasta básica, que han incrementado de precio. Doña Gloria, ¿cómo está? Buenos días. Fíjense, ¿cuáles son, digamos, esos productos en donde ustedes son los más vendidos? No obstante, también se han incrementado en su precio. Uy, de todo, cada vez que sube el combustible le suben a las cosas. Ahora estaba a 800 el saco de chile y solo vienen 180 chiles. Ahí vale 800, o sea que un chile usted lo compra a 4 y ya, ¿cómo lo va a dar? Ajá, y la papa vale 1.100 y solo vienen 90 libras, no vienen las 100. ¿Y esa la semana anterior o en semanas anteriores, cómo estaba? Estaba a 900, 950. 100 lempiras el saco. 100 lempiras el día de hoy, 1.100 estaba hoy. A todos los productos le suben a limones, el tomate, el tomate, la caja de cartón, está valiendo 700 lempiras. Solo vienen 48 libras. Eso es, sin duda, negativo para ustedes como comerciantes, porque tienen que comprarla en otros sectores de distribución, pero también es negativo para la ciudadanía, porque al final cuando viene a preguntarle semana con semana a usted, usted mismo tiene que decirles que eso ha incrementado. Que subió. A nosotros nos da, ¿cómo decir? Decirle, mire que subió, está más caro. Tengo que decirle al cliente, déjalo por hoy. ¿Le compran menos por eso? Compran menos, ya el que llevaba 30 lempiras, ojo lo compra 20 lempiras, 10 lempiras. La persona que llevaba 10 libras de papa, 5 libras de papa, ya se lo compra a la mitad. Los que tienen negocio, llevan 10 libras, y ahora ya no le ponen mucho puré, ahora solo ponen 5 libras. 5 libras lo que llevan ahora, ya no llevan a 10. Tengo también que tiene también aquí a yuca, pepinos, patatas. La yuca subió, la yuca, ayer estaba a 140, y hoy compramos a 1.80 el saco en Belén, en el mayoreo. O sea, que aquellas personas que venden yuca, cocida o frita, para poder algunos alimentos así en la calle, o algunos restaurantes, se les incrementó también. Nosotros como la comemos barata, le damos al cliente 3 libras por 20. Pues hoy déjeme decirle que la vamos a vender a 10, porque es comprada 1.80 el saquito. Hace poco vimos que vino un cliente aquí, no le dijo nada sobre los precios. Como no me preguntó, solo compró lo que iba a llevar él, pero si él me había preguntado por la papa, yo le iba a decir que estaba 15. Hay que estirar el dinero ahora, ¿no? A él yo le doy 10 libras por 130. Pues si hoy me había comprado, él a 10 libras por 150. Qué lamentable, tanto para los comerciantes como para los clientes. Para el consumidor, pero más la sienten los pobres, porque ya no pueden llevar 2 libras de papa, sino que una para usar una... A la carne molida le echan papa, pero ahora tienen que echarle zanahoria aún para que le rinda. Sí, sí, sí. Bueno, es lamentable, porque esto se traduce en un impacto, ya le escucharon, dolar a canales, y es una comerciante muy conocida aquí. En la colonia Kennedy, compañera, sí, a todos los televidentes. Y observen bien, ya se ha incrementado el precio de productos como la cebolla, como la papa, el tomate también, la lechuga. Impresionante también ver que ella nos comentaba que a 900 lempiras compraba, entre 900 y fracción compraba el saco de papa la semana anterior, pero ya para esta semana le cuesta 1.100 o 1.100. 100 lempiras o más de 100 lempiras incrementó el precio del saco de papas que ella compra en un lugar de distribución para poder venir a venderlo aquí a este sector. Es algo muy negativo, tanto para ellos como comerciantes, porque registran siendo alguna menos ventas, pero también para el consumidor final, que es al final de todo quien paga un precio más elevado por un producto que se va a llevar hacia sus hogares. Este ha sido mi reporte. Y si ustedes no tienen consultas, retorno, compañeras. Pablo, bueno, aquí nos deja una clara lección la comerciante. Hay que preguntar los precios, mire Alejandra, porque capaz que le dijo, llevo tal cosa y el precio que le dio es otro, ¿verdad? No, no, sabemos que no es así. Sabemos que los comerciantes hondureños somos muy honestos. Son personas que valen muchísimo. Así que solo es el comentario, ¿verdad? Ya que ella decía, no me preguntó, pero si me hubiera preguntado, se va para atrás con el precio que le hubiera dado.